Aleluya Llevas herido el corazón Piensas que ya no hay solución Sientas que fuerzas ya no hay para seguir tu caminar ¿Estás cansado? Quiero hablar y te escúchame No pienses que todo acabó Hay esperanzas para ti Para tu herido corazón Es Jesucristo Siga adelante Hay alguien que contigo está No te creerá Que nuevas fuerzas te dará Siga adelante Hay alguien que contigo está No te retenga Que nuevas fuerzas te dará Aleluya Señor Así te cantamos Señor Con el grupo Con la solución del Espíritu Santo Amamos papá Llevas herido el corazón No te creerá 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 Que nuevas fuerzas te darán Siga adelante Hay alguien que contigo está No te detenias Que nuevas fuerzas te darán Oh gloria a tu nombre Señor Gracias papá Por estar conmigo Gracias papá Gracias papá